Pueblito de San Lorenzo, intérprete de mi adero, hallar en todo lo nuevo, un poco de sueño viejo, la cuna me la sublime, quietud de tu manantial, para que nunca te olvides que altísimo lo agarré. Yo te canto aquí, para recordar, porque siempre estás, de mi volví de ti, de donde voy, compañero piel, igual que mi piel, me ha dicho que llueva. ¿Qué pasa con el tron? Es que no me lamento. ¿Qué se le hicieron con el tron? Sí, sí, sí. Un trabajo maravilloso. Saludo, dos palabras y la misión. Una, permítame. Antes era muy chiquita, pero logré tocar un nombre para él, de la ciudad. Y tengo una sensación tan grande. ¿Viste que las marvas mías son muy parecidas a las papás? Sí. No le iguales. Por eso te la pedí. Sí, tres. Para mí venir a San Lorenzo es muy conmovedor, porque San Lorenzo para mí es el Cholo Aguirre, que es un artista, un poeta de una estatura superior, que está en Europa ahora. Y que le dio al chamamé, a la música litoral, un momento extraordinario e irrepetible. Tanto como menodista, como letrista, como showman. Un tipo extraordinario, Cholo. Y después el combate de San Lorenzo. Yo la primera vez que vi la cama de San Martín, que así me muero. Lo que me conmovió. Pensar que ahí había dormido San Martín. Así que a partir de eso, todo lo que esto significa, el río, el río Paraná, que es un río que yo opino exactamente todo lo contrario que opinan todos los progresistas. Yo creo que esto que no tendría que ser una vía, esto habría que sacar todos los barcos a la mierda de ahí, poner trenes que lleven el petróleo, que lleven todo, para que no se pudra todo el río, para terminar reventando todo, no va a quedar nada. En un mundo donde no hay agua, vamos a usar de vía rápida río, están todos mamados, ¿viste? Ajá. Todos mamados. Es un disparate. Pero bueno, eso es lo bueno de ser viejo, ¿viste? Que yo, los desparramos que estaban a hacer, los que vienen, yo no los voy a ver. Pero la verdad es que cada vez que escucho eso me vuelvo loco. Porque no ponen esa plata en hacer trenes y llevan todo ese petróleo, todo el grano. Es trenes a la par del río, si quieren. Lo que no arruina el río. Hoy en los discursos sobre el acto de 3 de febrero, coincidieron los tres autoridades, en mencionar, de distintos modos, el colonialismo que todavía persiste. Y eso se emparenta con lo que estás diciendo, más o menos. Pero seguro. Además es un colonialismo mentiroso. Porque vos te encontrás con gente que toca música norteamericana, ¿no es cierto? Y tiene tatuado al Che Guevara en la teta. Entonces, hay algo que no me cierra. Si en Norteamérica es el país de las 100, que lo mató al Che Guevara. Pero de eso está lleno. Me acuerdo cuando hicimos la cosa de la Malvinas, nosotros, un espectáculo. En realidad lo hicieron los rockeros y León vino a casa y me dijo, ¡Oh, vamos! ¿Qué sé yo? Estábamos juntos haciendo un trabajo. Entonces fui y viví. Y digo, mirá, hay muchas contradicciones. Entonces fuimos y una artista del rock dijo, en el escenario, una mujer dijo, ¡Aquí somos todos argentinos, ¿ok? Y le dije, mirá, le digo como diciendo que empezamos con la mierda. Lo tenemos bastante metido en el colonialismo cultural, ¿no? Claro. Mirá, la verdad que es muy doloreoso eso, ¿viste? Pues pasa el tiempo y después empezás a ver cosas que dicen que son eso, pero no lo son. La gran mentira. O sea, yo soy revolucionario, yo soy progresista. ¿Viste? ¿Y Tarragorro qué es? Yo soy un chamamesero. ¿Y cómo te la...? Un chamamesero y tarragocero. Lo que significa ser una especie, el peronismo es el chamamé. Dentro de los tarragoceros hay de todo. Digamos y convivimos, nos peleamos, discutimos. Y lo más parecido que hay es el peronismo, el chamamé. ¿Y cómo te la arreglás para que no te afecte el colonialismo cultural circundante? A esta altura me gustaría que me afecte, porque sería un tipo más feliz. ¿Viste? Imaginate que yo me muriera, si yo escuchara a los Rolling Stones y me emocionara, me encantaría, porque llenan de veces la cancha de River. Pero yo escucho los Rolling Stones y para mí son la cara de la colonización. Entonces, pienso que se fue a Chupanqui, viejito como estaba, y enfermo, a buscar unos mangos a París, a Francia, para venir a tocar acá, para venir a vivir acá. ¿Ves saben todo eso, no? Un hombre consultado y citado en la Sorbona, ¿no? Entonces yo me crié en Curuzucatía, en mi época, hasta en los Beatles. Y acá estaba y allá, y yo, y eso te quiero, sí, sí, sí. En esa misma época yo escuchaba en los parques de diversiones para ir a buscarte, vestido de rojo, mi guitarra, ya colgado, la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de tu boca. Y un poquito más complejo. Y seguiste el modelo de Chupanqui, evidentemente. Muchísimas gracias. Conversamos con Antonio Tarracorros, aquí, en momentos antes de su actuación, en el festival Un Canto a la Libertad, en San Pedro. Yo con ustedes, Gabriel Gómez Fiori, Un Canto a la Libertad, en el festival Un Canto a la Libertad,